Cada quien sabe a su lugar, llegamos y cada quien, a las 6 de la mañana va el muchacho, se la ador, se la ador, le mande, ya encontré mi dinero, le digo, ¿dónde estaba? Dice, la virgen en sueños me dijo que el que estaba durmiendo a un lado de mí tenía mi dinero. Dice, despertando y agarrándolo del cuello y dame mi dinero, tú tienes mi dinero. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? La virgen me dijo que tú tienes mi dinero, dámelo. Le dice al otro muchacho, dice, sí, está bien, ahorita te lo doy, nomás que te agarré 20 pesos. No le digas, sabe que soy ratero, te agarré 20 pesos. Digo, muchachillos de 14, 15 años, ¿verdad? Pero como la virgen en sueños le dijo que el que estaba durmiendo a un lado tenía su dinero. Dulce María, que estás en tu altar, sin tu corona y sin tu mando ya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Encienda en ellos el fuego de mi amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y será la paz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos que por este mismo Espíritu aprendamos a orar rectamente siempre. Y gozamos la dulzura del bien y sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, trono de la sabiduría. Rogamos a nosotros. Bueno, en este nuevo video le vamos a pedir aquí al Padre Pedro Bautista que nos platique y nos recuerde, que nos refresque la memoria, sobre todo a nosotros que somos de ese tiempo. ¿Cómo era la obra de la Virgen con Mamá Salomé? ¿Cómo eran las conquistas que hacía la Virgen Santísima con Mamá Salomé? Cuando durante las noches la Virgen arrebataba en espíritu a Mamá Salomé para llevarla a pescar, como la Virgen decía en sus mensajes. Bueno, pues yo, la verdad, todo esto yo lo supe por un varón muy allegado ahí a Mamá Salomé, que cada noche... ¿Era Elías? No. ¿No? ¿No te acuerdas? Sí, sí fue este... me platicaba de lo que pasaba cada noche ahí con Mamá Salomé. Ah, ¿Elías o Pablo? Quizás me quería como convencer para que me metiera yo de varón. Yo creo que me veían muy... pues muy piadoso a lo mejor ahí. Y me... cuando iba al desagravio salía, me quedaba la visita y por ahí los veía y ya me platicaban. Entonces, como dice, si entendiste el mensaje, como la Virgen hablaba así de jardines. Mira mujer que limpia los jardines, quítale las ramas secas. Es que esa mujer, esa arráncala, arrójala lejos o que venga para darle el rocío. Entonces, si lo entendiste, pues la verdad, no, pues no, son un lenguaje muy... Porque uno no entendía, ¿no? Y como acabamos casi de llegar. Entonces me decía, dice, mira, dice, cuando la Virgen trae así almas, al llegar aquí al pueblo, este, ves el grupo, por ejemplo, de jóvenes, tú estás en el de los lirios, este, está el de los nardos, son los varones, las azucenas, son las monjitas, las mujeres piadosas, también tienen su nombre, los vivientes. Las monarcas, los patriarcas, las cortesanas, donde tu hermana también estuvo, eran las rosas de castilla. Las tempranillas, las doncellas. Las doncellas. Entonces ahí, dice, cuando uno llega, se mete uno a hacer, en este caso, tú te metiste con los jóvenes, entonces tu corazón, dice, es como la plantita, también no tiene flores, es una plantita que la Virgen trajo y la sembró en ese grupo de jóvenes. Dice, conforme van pasando los días y tú te vas preparando para tu consagración, cuando el día que te consagras, ya la flor, es que es un botón, revienta la flor. Dice, y cuando tú vienes al desagravio, vienes a la misa, vienes al rosario, lo que tú estás cantando, estás rezando, es un perfume de tu corazón, que lo estás despidiendo para la Virgen. Entonces la Virgen, dice, tiene ángeles a un lado de ella, donde tiene unas charolas de oro, donde va depositando todo a César como perfume de las flores, y las lleva a presentar al Padre Celestial. Así es de cada grupo. Cuando la Virgen dice, mira, mujer, esa se está marchitando, es que ya dejó de venir a misa, ya andan en pecado, ya no quiere confesarse, ya no quiere nada. Dice, cuando ya esa alma no quiere nada, dice, mujer, arráncala y arrójala lejos, para que el demonio no se valga por esa persona, para poder contaminarlos, contaminarlos, pero como decía ella, aventar la plaga del pecado a las demás flores, arráncala lejos. Y pues eso, yo cuando me lo platicaba, me maravillaba, ¿no?, de oír como cosas tan bonitas que hacía la Virgen con Mamá Salomé. Y ya después me dice, ya sí, pasaban los días, mira, este, si sabes por cómo la Virgen, este, sale a pescar las almas, pues la verdad no. Dice, mira, dice, cuando Mamá Salomé está haciendo sus oraciones que la Virgen le deja. Y todo el pueblo, todos los jardines, ya saben lo que son los jardines, vienen a misa, a rosario, a desagravio, dice, van tejiendo la red. Cada persona que viene a rezar está tejiendo la red con la Virgen. Y cuando la Virgen en la noche se lleva a Mamá Salomé a pescar, ella le llama, este, a las ciudades, le llama a mares, lagos, lagos, a los pueblos, a los ranchitos, dice, se las llevaba a pescar. Entonces llegaban ahí a ese lugar, a ese pueblo, a ese rancho, a esa ciudad, dice, y aventaba las redes y sacaban pescados. Unos salían pescados muy llenos de lodo, muy, otros bien resbalosos, sucios. Ese es el pecado, el estado de alma de la persona. Dice, y a uno se le escapaban, a otro se los agarraba, dice. Entonces, les decía la Virgen, esta pesca, para tal fiesta, allá van a estar. Y entonces, sí, pues por eso el pueblo tenía, teníamos la obligación de ayudar a tejer esas redes para que la Virgen saliera a atenderlas, pescar las almas y llevarlas. Y después me dice, si sabes cómo, cómo mueve los corazones la Virgen. Cómo es de que la fe de la Virgen es un de Dios, es un regalo. No es de que diga, yo quiero creer o no quiero creer. Dice, mira, dice, hoy se llevó a Mamá Salomé en la noche. Dice, para la Virgen no hay paredes, no hay tiempo, no hay nada. Dice, nos contó Mamá Salomé que llegó a las, fuera de una casa, más o menos, algo no pobre, pero tampoco rica. Dice, y dice, mira mujer, vamos a pasar por aquí. Dice, ya cuando vi, yo cuando ya vi, ya estábamos dentro de la casa. Dice, vi que en la habitación está el papá, la mamá, y en otros, los hijos, las hijas. Dice, mira mujer, te voy a dar licencia de que veas cómo infundo la fe y cómo muevo los corazones. Dice, entonces mi Madre Santísima se arrimó al Señor de la casa, le puso su mano en el corazón y le sopló tres veces en la frente. Y luego la esposa, y luego los hijos, dice, estos, estos para tal fiesta, mujer, allá van a estar, allá van a llegar. Espéralos. Dice, y así andábamos en las casas, pues, o sea, moviendo, la Virgen moviendo corazones. Pero, dice, me di cuenta que en unas casas unos sí y otros no. Dice, entonces yo le pregunté, Madre, ¿por qué a unos sí y a otros no? Y ella me dijo, dice, es que unos tienen que hacer méritos por los otros. O sea, por eso siempre en una familia hay uno o dos que no van a creer en la Virgen. Y es una batalladera con los papás, es un rebelde, pero dice la Virgen, es para que hagan méritos, tocante a la fe. Y eso es, por eso es muy importante la misa, el rosario, el desagravio, la confesión, que fue uno de los requisitos que pidió para ayudarle a salvar las almas. Ya con el tiempo, dijeron que a las tres de la tarde la Virgen salía a pescar y regresaba a la hora del rosario. Y, pues, eso ya fue por María de Jesús, no lo sabe. Pero a mí me encantó más la primera de mamá Salomé. Y así andaba entonces los milagros que se veían. Una vez se la, dice que se la llevó la Virgen y le dijo, mira mujer, te voy a mostrar que todavía hay hombres de buena voluntad. Porque mamá se desesperaba de que estoy haciendo penitencias y penitencias y el mundo igual. O sea, ¿de qué sirve que yo esté sufriendo si el mundo no se convierte? Entonces le dijo, dice, mira vamos, pasaron por una terminal de autobuses como a la una de la mañana. Y unos choferes ahí estaban jugando dominó. Y dice, mira mujer, vamos para que veas si hay hombres todavía de buena voluntad. Dice, nos arrimamos. Y uno volteó y nos vio y dice, ay madre, ¿qué haces a estas horas? Dice, es que andamos esperando el autobús para salir. Dice, pero mira, tú dice, esta muchacha tan hermosa, ¿no tienes miedo que te la quiten, te le vaya a pasar algo? No, dice, esto que no. Dice, mira, dice, agarraron denarios de los que estaban ahí jugando y se los dio a mi madre santísima. Entonces mi madre traía un morralito y un reboso. Entonces agarró el dinero y lo hizo que lo depositó en el morral. Pero la verdad es que ya se lo había devuelto al señor devuelto. Y le dice al señor, ¿qué? No, ya le di el dinero. Sí, sí, ya lo guardé. Dice, entonces este. Dice, no, ya lo que me dio, ya lo guardé. O sea, él les devolvió su dinero. Y ya le dijo, pues tenga para el pasaje, dice, para que si no tienen algo para comer o algo, pues para que no anden en la calle. Y dice, vámonos mujer. Y dice, ya ves como todavía hay hombres de buena voluntad. Dice, pues adelante mujer, levanta la bandera de la fe y no desesperes. Y le dio muchos alientos la Virgen. Y pues así también hablaba, como decía, de la providencia. Había varios rancheros por ahí que le porfea a la Virgen. Este tenía huertas de mango, huertas de alguna frutita por ahí y le llevaban unas cajas a regalar a la Virgen. Sí, le llevaban mis peros, le llevaban barcos. Le llevaban varias cosas, sí. Una vez, me acuerdo que a papá no, le llevaron tres cajas de peras. Y me manda a hablar y se me queda viendo y se ríe. Y le mandó a hablar y se empezó a reír. Dice, ¿cuánto vas y a que no te animas a vender peras ahí en la calle? Dice, ah, pues ¿por qué no? Dice, a ver, vete aquí a la esquina de la calle, llévenle la fruta al padre, dice, y quiero verte vender ahí las peras. Pero ponle sabor. Y yo, pues la verdad, sí me daba pena, ¿no? Dije, híjole, ahora sí, ¿cómo lo voy a hacer? Y él ya dice, pues ya andale, pues ya vete. Ya sacamos las cajas, estamos ahí, puse un bote y me senté. Y cuando vi que llego, yo que iba llegando él, en la camioneta ya empecé yo, pásale a las peras, mire peras dulces, y pásale, pásale, baratas y todo. Y entonces él se para y se empieza a reír. Dice, a ver, señor, acomodas sus peras. Te digo, papá, sí. Y le digo, pues mire, le doy a tanto el kilo. Y dice, no señor, ¿de dónde viene usted? Pues aquí, del rancho, atrás del cerro y todo. Pues así, quería que hiciera, pues ambiente. Y dice, dame tres kilos, a ver, pero bien pesados. Y le ya, pues ahí hicimos la mímica, de que le echen una bolsa, unas bolsas, los tres kilos. Y dice, bueno, pues que venda pronto, señor, que acabe, le digo, gracias. Y ya se fue, y parís y rís. O sea, como dice, te puse a prueba, a ver si tenías que dirán, o realmente, si lo hacías. Y luego, pues ya está. Y dice, ¿qué hago con las que sobran? Se por regalar las, o sea, nomás era para, para calarme, pues. Y, y sí, entonces, así, cuando le llevaban maíz, le llevaban calabazas, a la virgen, la primicia. Entonces, de ahí le hacían sus toqueras a él, que le usaban las, tortillitas esas de maíz. Y, pues, era muy bonito, la verdad, este, almorzar con él, o comer con él, porque había elotes, hacían las toqueras que le dio de dulce. Y, este, un ambiente bonito, entonces, este, pues ahí, cuando estuvimos ahí, por ejemplo, yo que tuve los jóvenes, este, la verdad, vi la acción de la virgen. Pues, pues muy bonita, una vez nos mandó Papá Navarra, a Patsingán, a trabajar en los melones. Entonces, allá trabajando, a, a echarle tierra a los melones. a la mata, este, un, eran 40 muchachos, éramos 45 los que fuimos. Entonces, un muchacho, todavía vive el muchacho ahí en la ermita. se llama Escardar. Todavía anda ese muchacho por ahí, por si digo, para que vengan, no digo mentiras. Este, se le cayó el dinero, andamos todos, agarramos un surco. ¿Cada quién? Cada quien, éramos 40, imagínense, cada un surco, cada quien íbamos los. Entonces, entrábamos a las 7, y a las 9 salíamos a almorzar. Entonces, el muchacho, pierde, se le cayó su dinero, y va como a las 12, y me dice, Celador, perdí el dinero. Le digo, pues, ¿cómo? Yo todavía no era sacerdote. Y le digo, pues, ¿cómo? Dice, sí, y quiero, llorando, y quiero mi dinero, y quiero mi dinero. Dejé yo de trabajar en donde yo iba por regresarme a buscar su dinero. Y hay unos acomedidos también y moviendo la tierra y todo. Y nada. Y nada. Llegó la tarde y nada. Entonces, nos cambiaron de ahí de la ramada a la empalcadora porque parece que iba a llover. Y, y pues, no, el último no, y duro y duro muchacho, Celador, que va mi dinero. Yo para quitarme lo de encima, le digo, como llevamos las guitarras, para los desagravios, hicimos un altar con cajas de madera. Le digo, vete a regresarle a la Virgen, ¿por qué le pidele ahí a la Virgen que te dé tu dinero? Pues yo, ¿dónde te lo doy? Y sí, el muchacho obediente va y se hinca ahí con la Virgen llorando y pidiéndole. Y luego dice el que nos traía, ¿saben qué, muchachos? Vamos a regresar porque siempre no llovió. Vámonos para atrás. Vamos a ir más lejos mañana. Ya, pues ya cada quien recogía su costal. Sí, un costal le llevamos la ropa y ya en la ramada. cada quien sabe a su lugar. Ya más llegamos y cada quien a las seis de la mañana va el muchacho, se la adoro, se la adoro, le manden. Ya encontré mi dinero. Le digo, ¿dónde estaba? Dice la Virgen en sueños me dijo que el que estaba durmiendo a un lado de mí tenía mi dinero. Dice, despertando y agarrándolo del cuello y dame mi dinero. Tú tienes mi dinero. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? La Virgen me dijo que tú tienes mi dinero. Dámelo. Le dice al otro muchacho, dice, sí, está bien, ahorita te lo doy. Nomás que te agarré 20 pesos. No le digas, sabe que soy ratero, te agarré 20 pesos. Digo, muchachillos de 14, 15 años, ¿verdad? Pero como la Virgen en sueño le dijo que el que estaba durmiendo a un lado tenía su dinero. Y de ahí yo vi que la verdad, había peligros en el camino, robaban, asaltaban y la verdad, nunca nos pasó nada. Hasta los mismos ladrones me dijeron un día, oiga, ese ladrón, usted es el que trae a los muchachos. Le digo, sí, hay algún problema. No, dice, mire, dice, aquí los que asaltan somos nosotros. Dice, pero ya vemos que usted trae a los muchachos, que les gusta rezar, les gusta cantar, y quiero decirle que no tenga miedo, no le vamos a tocar a ningún muchacho. Y le, ah, bueno, pero si me echan la mano, si me ayudan con ellos, pues yo se los agradecería. Dice, ¿cómo quiere que le ayudemos? Le dice, que luego se me escapan, echarse la cervecita, y ya me llegan allá, medio, sabe, ya atarantados, ¿no? Y si me los ven, así medios borrachos, espantadita, y sí, los primeros dos, los espantaron, y jamás se me escaparon ya en la tarde, al rancho. Y así, seguramente muchos casos bonitos con los jóvenes, pero también lo que quería comentar, cómo se vive la Jerusalén. Desde enero, por decirlo así, los reyes magos, gente que se viste, los reyes magos, le llevan juguetes a los, a los niños, y es una fiesta, que se hace muy bonita, los reyes magos. De ahí ya nos preparamos, por ejemplo, así para la Semana Santa, que se ensayan los cuadros, este, como la gente pidió, en personajes, para, cuando iban los peregrinos, y los viacruces, pues muy, muy bonitos, cada, cada viernes, la gente con mucho respeto, a veces nos pedían llevar una corona de espinas, a veces, del que querían ir descalzo, pues descalzo, pero era muy bonito, los viacruces. Ya la Semana Santa, todo el pueblo se inundaba de peregrinos, de gente en las calles, y como la Virgen decía, acojan a los peregrinos en sus casas, a los que puedan, darles un taquito de frijoles, regalales agua, o sea, que todo es un ambiente como, pues una familia, pasaba el viacruces, pasaban muchas manifestaciones, cosas muy bonitas del viacruces, este, por decirlo así, una vez una viejita, estaban en el calvario haciendo la, flagelación, y la señora peregrina empieza a decirle, a gritarle a los judíos, dejen los hijos, de quien sabe cuantas, a los judíos, a los soldados, a los representantes de soldados, y les estaban, hablando duro, pero es que la viejita, si estaba viendo a Cristo, en realidad, veía como le brotaba la sangre, y los pedazos de piel, así de carne, y estaba llore y llore, la señora, y dejen los hijos de, entonces ya le dije, un señor acá, y dice, es una representación, nada más, no, que representación, dice, apoco no ven como, están haciendo a mi señor, si miren nomás, pobrecito como está, se le salen sus lágrimas, y los pedazos de carne, y dice, no, déjenlo, déjenlo, o sea, así, cositas así, muchas manifestaciones, que se veían muy bonitas, y la gente muy feliz, y a algunos enfermos, que llegaban con el bastón, ya se iban sin el bastón, caminando, y se sorprendían, porque pues ya veían que, pues el milagro, y pues así era el mes de la Semana Santa, a ver, antes de que salgas de eso, yo te voy a platicar, dos, bueno, algunas cosas de las, dos de las que yo vi, vi muchas, pero, no, de lo que te puedo platicar, en una fiesta de los Reyes Magos, año 77, no, mamá Salomé me dijo a mí, este, todavía no había nombres, este, los, los, los nombres fueron hasta el 77, no, me dijo, la Santísima Virgen, mi Madre Santísima, quiere, que pongas una representación, del río Jordán, no, nomás estaban las puras guardas del atrio, y todo adentro del patio, como tú lo conociste, con piedras, y tierra, y dije, pues como voy a hacer el río Jordán, ni modo que ponga yo un río, o una bomba, donde la consigo, algo para hacer el río, no, entonces lo que yo hice, fue poner, este, marqué con cal, con un bote de cal agujerado, empecé a hacer como en los campos, marqué todo el río, desde lo que era el Santo Cristo, desde la ventana del curato de Papá Navarro, bajo las campañas, hasta la entrada del, hasta la entrada del atrio, fui figurando el río, y iban a atravesar, y lo puse de tal manera, que cuando entrara la procesión, hubiera un momento, en que tuvieran que, para pasar al Santo Cristo, tuvieran que atravesar, todavía no estaba la Santísima Trinidad, tuvieran que atravesar, hacia el lado izquierdo, entrábamos por el lado, por el lado, entrábamos por el lado derecho, así, y luego hacia el lado izquierdo, para acá, y me acuerdo, que en esa procesión, mamá Salomé iba adelante, iban los que representaban, a los reyes, y iba Juan Bautista adelante, y entonces, me acuerdo que, Juan Bautista, el hermano Padre Santiago, y me acuerdo, que de pronto, vi, que arrojó, trató de, de pisar, el, de meterse al río, y se le cayó, una parte del reboso, porque en una mano, llevaba el sirio, con flores, y en otra mano, llevaba el rosario, pero en esa ocasión, llevaba el sirio aquí, y el rosario, con las flores acá, entonces no podía agarrarse, metió los pies, a lo que era, era pura cal, el reo pintado, y se le cayó así, la parte del, del reboso, y me grita, ven, ven, que no ves, que me estoy mojando, y yo, de lejos, yo nada más, vi, pues, se está metiendo en la cal, pues sí, pero cuando yo me acerqué, padre, sacó el reboso así, este, sacó el reboso así, me dio el, me dio el ramo, y sacó el reboso así, lo levantó de la tierra, padre, y el reboso estaba escurriendo, de agua, de donde sacó el agua, bueno, eso fue en la procesión, de los reyes, luego, en una semana, en esa misma semana, santa, del año 77, salió, salió, este, salieron con la procesión, salió con la procesión, ya iba, ya iba Elías y Pablo, ya lo estaban, ya lo estaban cuidando, y este, y, llevaba, en esta mano, llevaba el sirio, no, en esa vez, en la derecha, llevaba el sirio, en esta, las, las flores, pero, lo más interesante, era, ella iba acompañando, cada estación, y se paraba, ella nos decía, que nuestra madre santísima, iba ahí acompañándonos, a todos, a la hora del viacrucis, por eso, se hacían aquellos viacrucis, con puros cantos, con puras alabanzas, con aquellas formaciones, en orden, que ahora ya no hay, no, y este, y, en una de esas ocasiones, vimos, oí que le gritó a Pablo, Pablo, levanta, busca un, un algodón, o algo, para levantar las gotas, la sangre, y yo, en ese momento, volteé y vi, que era pura cera, la que estaba cayendo, la cera que escurría del sirio, y Pablo, también vio, pero obedeció, buscó por allí, un algodón, ahí entre la gente, entre la multitud, y ahí viene, pero cuando, levanta Pablo, el algodón, era sangre, todo el algodón, estaba lleno, pues sí, entonces, por eso, tú sabes que, los nombres, que nos pusieron, era porque cada uno, tenía esos santos, de protector, y, y, cuando nos acercábamos, a la comunión, mamá Salomé, no nos veía a nosotros, sino veía al santo, no que se nos metiera el santo, sino nos veía trasladados, en el santo, entonces, ella decía, cuando los veo trasladados, es que están con toda la devoción, están comulgando bien, y cuando no los veo trasladados, a veces tengo que estar con mucha precaución, a la hora que comulgue, para no comulgar, que no comulgue, sacrílegalmente, ya ves que ya tenía, donde ver eso. que se ponía abajo del cuadro de San Roberto, cuando íbamos entrando, entonces, dice que, veía mucha muchedumbre de santos, el pueblo, en una mano, veía una vela, y llevaba un ramo, un ramo de flores, y una cruz blanca, y al que le veía la cruz negra, y chueca, esas, lo sacaba, lo sacaba el día, y le decías, o sea, que lo sacara. A mí me tocó también sacar gente, pero tenemos que estar al alba, porque como ella estaba abajo del cuadro de San Roberto, viendo desde ahí, quienes comulgaban bien, y quienes, a veces, a veces cuando, cuando la veíamos con las penitencias, que le ponía San Roberto, este, nada más con la pura mirada, la pura mirada, y teníamos que estar al alba, para eso, eran, estos eran los tiempos de nosotros. Sí, y una vez una señora, se atrevió a, a preguntar, porque él había sacado, si ella sentía que no, pues no iban pecado, entonces a Elías le, le mandó decir, o sea, le mandó a la vinita, que, que se acordara, de que, se había peleado, y maltratado a una señora, o sea, la humilló, dice, y la señora sintió que había hecho, un reclamo justo, pero a la Virgen no le gustó, la manera como, lo había hecho, lo hizo, y por ese simple hecho, vas para afuera, hasta confiésate, y, y adelante, entonces era, pues sí, uno iba a comunicar, hasta con miedo, de que, no le van a decir, sabes qué, salte, tú no puedes comunicar, y la verdad era, pues sí, era un discernimiento, o sea, discernimiento muy, muy delicado, la comunión, ahorita, pues quién sabe, pero la verdad, conciencia de cada quien, pero en ese tiempo, de nosotros, padre, tú te acordarás, la Virgen, las palabras más fuertes, que llegó a decir es, si no comulgan, y no vienen a misa, y no vienen al desagravio, y no venía a rosario, lo que hacen, que hacen, que sí, pero nunca por otras cosas, la Virgen siempre, fue muy amorosa, muy tierna, pero en aquel tiempo, tú te acuerdas, que todos, yo creo que tú también, eras así, lo hacíamos por la fe, ni siquiera necesitaban, andarnos arriendo, la Virgen lo dijo, y todo el mundo, la Virgen hoy dijo, que hay que confesarse, y la gente se acercaba, no era, no era, de que tuvieran que estar, los sacerdotes, duro y duro, y mucho menos el vidente, sí, éramos la verdad, la disciplina muy, muy bonita, muy, por la fe, amorosa, como es por la fe, y sí, entonces, sí han pasado, hubo un caso, que a mí me, en cierta manera, como que me conmovió, y eso yo traté a esa persona, a esa señora, este, una señora de aquí, de la Ciudad de México, este, se dedicaba, a tener trata de muchachas, tenía muchachas trabajando, pues, como servidoras, pero la señora ya, grande, ya enferma, habló con una pescadora, y la invitaron allá, y dice, pero yo no soy digna de ir, y dice, la verdad, ya estoy, sí estoy enfadada, soy, de haber llevado una vida mal, y luego, estas jóvenes, pues, me duele verlas así, dice, pero pues, a veces la necesidad de la vida, las, de vivir, de comer, de tener dinero, sí, que tienen sus hijos, y las, sus maridos, los abandonan, dice, y este es el camino más fácil, dice, pero ya quisiera terminar con eso, dice, pero, ¿cómo le hago para, pues, quisiera ayer, quien me confiese, un padre que me confiese, o algo así, y la invitó a la ermita, dice, mire, yo voy a sacar una prevención, si usted ir, vamos, y le empezó a hablar de la Virgen, entonces, le decía, sí, sí fue la señora, dice que cuando llegaron ahí al puerto, le dijo la pescadora, mire, aquí, este, aquí nos vamos a bajar, nos vamos a formar, este, bajamos cantando para saludar a la Virgen, y después regresamos por nuestras cosas, y nos acomodamos para ir en el atrio, o acá a la calle, donde se pueda, y dijo la señora, dice, híjole, pero me siento indigna de pisar este suelo, donde el pueblo de la Virgen, y dice, ¿me puedo quitar los zapatos? y dice, pues ahí usted verá, se quitó los zapatos, se quitó los zapatos, la señora, y ya se formaron, y empezaron a bajar, este, cantando, ya ve que salían los varones por ellas, a recibir esa aldeña, en el kiosco, entonces, sí, la señora cantando, y llorando, y entró a la ermita, y ya cuando salieron, le dice a la pescadora, dice, oiga, dice, pero por aquí no llegamos, o sí, dice, sí, dice, acabamos de bajar ahorita por aquí, dice, esta, mire, dice, ahorita que venimos bajando, yo vi toda la calle con pasto, y Rosales acá, y Rosales de los dos lados, dice, pero todo bien bonito, dice, mire, traigo hasta los pies húmedos, del rocío del pasto, dice, si usted mire lo que pone, me lleva, pues ya, pues de lo que es pavimento, y la señora dice, no, si sabe que grande es nuestra madre, que no la dejó pisar del, el suelo, o sea, con el pie descalzo, y ya, pues ha llorado la señora, dice, pues que, que grande es mi madre, y todo, dice, pero, ya le hice la promesa, de que, voy a ver por estas mujeres, sacarlas de ahí, dice, y que se acabe todo eso, y las voy a traer, que sigan viniendo, y, pues la señora andaba feliz, porque, pues todo lo que vio, y digo, es algo sobrenatural, el pueblo no es como, como se ve, el pueblo tiene otra formación, decía la Virgen, que los árboles de adentro, brillaban, y que tenían otra figura, los árboles, pues ya, ya tumbaron todo eso, ya se acabó todo eso, esa maravilla, y, pues también, entonces, una vez también, un muchacho, esos que se dedican a vender mesas, y sillas, de madera, de madera, como los cinditos, que hacen esas cosas así, de carpintería, de rústica, y traían, este, un camión, una camioneta, donde llevaban su mercancía, y le dice, era un muchacho, y le dice al otro, dice, oye, dice, ya van seguido, que pasamos por aquí, dice, cuando vamos al pueblo, este turicato, y si vemos ese letero, de que Nueva Jerusalén, dice, pero yo ya pregunté, ahí en Pularán, pero dicen que es gente mala, que, que no vayamos a vender ahí, porque nos van a quitar, este, las cosas, las mercancías, y todo, y si no, pues no, y dice, pero siempre me da curiosidad, de ver, y ver, si, pues ya, dice, me tiene como entregado, o sea, quiero saber, dice, vamos, y dice, el otro, dice, no, y si nos quitan las cosas, como dicen, dice, pues a ver, como nos va, entonces subieron, por la, ahí, para, por los sabinos, no, por acá, por los microondas, microondas, sí, entonces ahí le salió un señor, pelón, todo feo, y dice, ¿a dónde vas? dice, vamos aquí, oiga, falta mucho para la ermita, no, es ahí, ni vayas, dice, ahí te van a quitar tu mercancía, dice, hasta el carro, te van a quitar, ni vayas, dice, mejor regrésate, y, pero el otro, el otro muchacho, lo veía medio sospechoso, dice, oye, como que se ve muy raro esta persona, y no, dice, pues sí, dice, bueno, pues gracias, nos vamos a, a ver si vendemos algo, dice, y más adelantito sale una, ven una muchacha, a la virgen, de manto azul, y le dice, ¿a dónde van jóvenes? dice, pues vamos aquí, queremos vender, pero ahorita nos, nos han dicho que el pueblo es, peligroso, peligroso, que nos van a quitar las cosas, dice, no, mira, sigan adelante, dice, llame, llegan ahí, está la subida, dice, cuando entren, bajen, y donde vean una casa de tabique rojo, grande ahí por el frente de un tal kiosco, ahí párense, y ahí se pueden, pueden descansar, ahí duerman, y dice, y al otro día ya venden su mercancía, dice, no hay ningún problema, dice, dice, y yo estoy más abajo, ahí por si quieren ir a visitarme, yo estoy más abajo, y ya cuando vieron, pues ya no estaba la, la señora, entonces suben los muchachos, este, como les dijeron, para, parquean ahí su camioneta, ahí donde está la casa de Martín Ramos, y como ya era tarde, este, no habían comido, entonces en mi casa, este, mi mamá vendía tortas, y los, le preguntan, oye, podemos, hay algo de comer, ah, dice, ahí les venden tortas, pues el muchacho va, y le platica a mi mamá lo que, les había pasado, en la carretera, les venden las tortas, y se bajan, y ya acabando de comer, las tortas, se van a la ermita, y se quedan tan mirados, de ver, que la que estaba en el cuadro, era la misma que les había hablado ya, el muchacho andaba muy emocionado, muy contento, se regresó, a contarle a mi mamá, que la que está en el cuadro, es la que habían visto ahí abajo, y pues son manifestaciones, pues bonitas, verdad, de que la Virgen, si está ahí, en el ermita, ahí está en su cuadro, y pues, hacerlo libre de los peligros, entonces, ese hombre pelón, y feo que había, era el diablo, era el diablo, fíjate, ya para terminar, para cerrar, esto, fíjate que en el año de 1976, en ese mismo año, durante la semana santa, pues ya ves que uno se va, se iba a la procesión del diablo, todo el pueblo, el Viacrucis, algunos que otros no, pero la mayoría del pueblo, monjitas, varones, y la gente, a la procesión, pero muchas veces, a esas horas, seguía llegando gente, de fueras, y esa vez, estábamos en el Calvario, en las últimas estaciones, y en la crucifixión, y el descendimiento, y de pronto, cuando veníamos ya bajando, para el ermita, después de terminar el Viacrucis, se oían adentro de la ermita, gritos, llorando, perdóname, madre santísima, perdóname, no gritan santísima, llore, 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 era una familia, que había ido de Ocotlán, Jalisco, y habían entrado a la ermita, pero una de las muchachas, llevaba pantalón, debajo del barco, y otras, por rangas o mangas, porque toda la gente, andaba en el Viacrucis, no había quien, había quien cuidara las puertas del arca, allá en la puerta de fierro, en el arco, se les metieron, y empezaron a llorar, y desesperadas, y una en el suelo, del lado de San Roberto, toda la familia, era una familia, eran como unas seis mujeres, y cuatro hombres, entre la mamá, otras dos señoras, y unas chiquillas, unas muchachas, y ya cuando salieron, que les preguntamos, que les había pasado, dice que entraron, y que una de ellas, volteó a ver el cuadro, y no vio nada, vio el cuadro, blanco, blanco, otra, la mamá, que llevaba maquillaje, vio, cuando la virgen en el cuadro, se volteó de espaldas, le dio de espaldas, una de las muchachas, la que llevaba el pantalón, abajo de la falda, que estaba de este lado, se dio de bruces en el suelo, estaba de lado de San Roberto, San Roberto la tomó, si, y los demás, vieron otras cosas, no tan impresionantes, pero al final de cuentas, era una persona, que solo sabía del lugar, no sabían nada, pero fueron, y vieron, tuvieron esas manifestaciones, de ella, en el cuadro, y ya llor y llor, y ya después, los llevamos con mamá Salomé, y ya mamá Salomé, les explicó, por qué, y cómo, y de qué manera, y qué era lo que la Virgen quería de ellos, pero son, son tantas padres, son tantas las señales, de que la Virgen está allí, y sigue estando todavía, y sigue estando allí, bueno, pues con esto, queremos dejar algunas anécdotas, esto no ha terminado, hay más por hablar, hay más por transmitir, y les queremos dar muchas gracias, como siempre, vayan a ver a la Santísima Virgen, ella allí está, de alguna manera, nuestra intención es, que todo lo que no es, que todo lo que ha manchado, el nombre de la Santísima Virgen, que le han echado a ella, en sus espaldas, cosas que no ha dicho, ni el Padre Celestial ha dicho, pues queremos de alguna manera, estar trabajando de esta manera, para limpiar la obra, y ojalá y que nuestros hermanos, porque tan hermanos son los, sacerdotes que están abajo, con la Santísima Virgen, como los que están arriba, con el sucesor de, Monseñor Nabor Cárdenas, que es el Obispo, Santiago el Mayor, como otros más, que están por ahí, los de en medio, los de arriba, los de las orillas, los de los lados, recuerden todos, amados hermanos y hermanas, que todos fuimos ahí, porque la Virgen nos llamó, unos a cumplir un papel, y otros a cumplir otro, pero que siempre libre el albedrío, queda por encima de todo, que nos cuesta retornar, a la doctrina de la iglesia, que nos cuesta retornar, a la verdad, a lo que la Virgen pidió, desde un principio, solo eso, la doctrina de la iglesia, y siete años de mensajes, que nunca contradijeron, la verdadera doctrina, y dejémonos de, videntes, que aunque fueron llamados, por Dios ahí, quizá fueron solamente, llamados ahí, para que cumplieran, esa misión, para, con su llegada, se comprobara, que lo que la Virgen, le había anunciado, a mamá Salomé, es verdadero, pero eso no quiere decir, que tampoco la Virgen, los llamó, para que se pierdan, sino que aunque, así como Judas, no se condenó, por traicionar al Señor, sino porque se desesperó, y se suicidó, así también, que estos falsos, videntes, reconozcan sus errores, y vean como la Virgen, aunque los haya escogido, para un papel tan difícil, para una misión tan difícil, retornen, retornen junto, con quienes han creído, en esos falsos mensajes, a la doctrina verdadera, de la Iglesia, y que un día, todos podamos, podamos vernos, gozosos y triunfantes, acompañados, de nuestra madre Santísima, en los cielos, así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, Amén, la Iglesia, y del Espíritu Santo, Amén, que estás en su azar, sin tu corona, y sin tu mando leal, San Cecina, acá se anuló, sus palabras ya yo nos dan.